Son muchos los sectores que necesitan de las ayudas humanitarios por parte del gobierno y las comunidades. Hoy nos dirigimos al barrio 12 de enero, una invasión que desde hace cinco años existe en Ocaña, muy poco común por la ciudadanía, pero con familias que en este tiempo de difícil situación les ha tocado pedir ayuda y pasar los días con necesidad. Los niños del sector reciben el desayuno con el esfuerzo de la comunidad que ha salido al mercado a pedir las ayudas correspondientes para que los pequeños tengan un vaso de avena y un pan para compartir. Hemos sido olvidados tanto por la gobernación como por todo lo que tiene que ver con el alcalde. Pues en estos momentos el día lunes 13 se reunió unas mamás para irnos al mercado a pedir ayudas porque pues estamos pasando por una crisis y pues en estos momentos estamos en la parte de allá haciendo unos desayunos. En ninguna, ni la alcaldía no hemos recibido y hemos pedido ayuda, de ninguna entidad hemos tenido ninguna ayuda. Las pocas ayudas que han recibido es con el esfuerzo de las mismas familias que les ha tocado salir a pedir ante tantas necesidades que están atravesando las personas de este sector del norte de la ciudad. Lo poquito que le hemos brindado a los niños es porque el grupo que nos reunimos el lunes fuimos al mercado a pedir porque hay niños que realmente pues no tienen que comer, aquí hay muchas familias desamparadas. En aquella parte allá vive un señor que es enfermo de sus piernas, no puede laborar ni nada y ninguno ha venido a visitar. Nosotros fuimos a pedir al mercado, gracias a ellos pues estamos dándole más que sea una ración a los niños. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que hubo personas que fueron muy amables y nos colaboraron mucho, otras nos mandaron a trabajar, otros muy groseros. Si nosotros pudiésemos trabajar no estuviésemos en esta situación. Se espera que las ayudas del gobierno se enfaticen en este lugar y los buenos corazones de los socañeros sean solidarios con las familias del barrio 12 de enero.